En cuestión de economía y empleo, ahí vamos a ser enfáticos también en apoyar lo que es el comercio, los comerciantes locales, eso es algo que es vital y precisamente estaremos buscando gestión de recursos para todas las microempresas y algunas empresas que estén ya siendo referenciales también, buscar de alguna manera con el municipio entablar una relación para seguir desarrollando y con ello ampliar lo que es la cobertura de empleo. Otra parte importantísima en la economía es la promoción verdadera en otras latitudes del municipio, esto precisamente estableciendo todo lo que aporta PENCAMO actualmente para la instalación de empresas, no aquí precisamente es entregar terrenos, perdonar puestos, no PENCAMO es rico, rico, rico ya en herramientas que el sector empresarial necesita para instalar precisamente sus negocios, para ello tenemos universidades, tenemos escuelas medias de superior con especialidad técnica, tenemos ya casi la cobertura total de lo que es el municipio en todos los niveles básicos de educación, entonces eso es lo que necesitamos, fomentar y proyectar nuestro municipio en verdaderas promociones del país y a nivel internacional y también tenemos como objetivo formar centros de capacitación municipal para diferentes tareas o actividades con las cuales también tendremos un paso más de proyección hacia lo que es la publicidad del municipio a otros lugares y al sector empresarial que es lo que más solicita, es precisamente lo que es el factor humano, tenemos el factor estratégico de localización, eso ya está con inercia y esto es lo que estaremos haciendo nosotros desde la cuestión de economía y empleo.